En incremento, demandas laborales en la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número 14, cuya sede se encuentra en el municipio de Minatitlán, Veracruz, de acuerdo al titular desde la apertura de estas oficinas en el mes de noviembre del 2012, han ido aumentando paulatinamente el número de demandas, siendo la principal causa el despido injustificado de trabajadores. El nivel de demandas laborales ha ido en incremento aquí en este mes, sobre todo en el mes de marzo, que es lo que tengo ahorita en conteo. Tuvimos un ingreso de 18 demandas, todas por indemnización constitucional. Estas han ido incrementando a partir de que se aperturó esta junta, del día 14 de noviembre. Y pues bueno, ha tenido mucha afluencia por los trabajadores que han acudido a esta junta para resolver sus problemas laborales. En total, desde el inicio de actividades de la Junta Especial número 14, se han recibido 98 demandas y más de 300 citas, de las cuales el 90% se han resuelto mediante la conciliación. La conciliación constitucional es la principal causa, es lo que todo trabajador viene demandando aquí, ya que ellos consideran que han sido despedidos injustificadamente de sus labores, y digo que lo consideran porque no puedo tener una certeza hasta que yo no lleve un debido procedimiento. Para TVC Noticias, tvsureste.com